La policía ha logrado el rescate del empresario Miguel Antonio Calle López. Esto ha ocurrido en Chimbote, luego que viviera una pesadilla de parte de sus captores, quienes lo torturaron y le cortaron los dedos para exigirle a su familia 3 millones de soles por su liberación. Todos los detalles los tiene Gerson Taipé en el siguiente informe. ¿Cuánto es lo que...? ¿De dónde voy a sacar esa cantidad? Sí, hijita, por favor, no es broma, trabajando se consigue la plata, por favor, ¿qué vamos a hacer? Ya estoy acá, sálvame la vida, porque tú sabes, acá en esta vida no hay otra vida, la plata se consigue, pero la vida ya no. Estas son las súplicas de un empresario a su familia para que paguen por su rescate. Ya me duelen las manos, me duelen los ojos, ya no como nada hasta ahorita, por favor. Paguen porque le cortan los dedos. Sí, hijita, por favor. Un trabajador como cualquier otro, pidiendo clemencia, porque está a punto de perder los dedos tras ser secuestrado. La delincuencia en su máxima expresión, sembrando terror entre las familias. Esta vez, un ferretero en Ciguas, Ancash, fue víctima de un... Una pesadilla que parecía nunca acabar. La policía logró el importante rescate de un empresario chimbotano que estuvo secuestrado durante 11 días, donde fue torturado al punto de cercenarle cinco dedos para exigir una fuerte suma de dinero a su familia por su rescate. En esta primera intervención de la policía, fueron capturados cuatro miembros de la banda criminal Los Pulpos del Norte. Él era un señor, pues, un señor emprendedor, un comerciante muy notable en esa localidad, porque tenía una ferretería, también tenía un hotel y algunas propiedades más en ese lugar. Y es por eso de que, al parecer, pues, otras personas que también viven ahí y que están ligadas a esta banda criminal Los Pulpos, es que les comienzan a dar información a ellos, de tal manera de que los seleccionan como un blanco objetivo para cometer un... Lunes 30 de septiembre, Miguel Calle acudió a su negocio a vender unos productos sin imaginar que serían por siete sujetos armados, iniciando su calvario. Hacen una llamada al agravero que estaba en su casa a las dos y media de la tarde para que él salga y se dirija hasta su ferretería para supuestamente comprar materiales de construcción. Estas son las imágenes previas al secuestro, donde se aprecia una camioneta oscura. Bajaron dos sujetos para cerciorarse de la presencia del ferretero en su negocio. Del piloto desciende Juan Carlos Zapata Reina, alias La Rata, y el copiloto era Luis Alejandro Tiria Niño, alias El Parcero, aparentemente cabeza de la operación criminal. Inmediatamente ingresan los delincuentes en una camioneta, aprovisionados de sus armas de fuego, los reducen al señor, lo inmovilizan, los suben a la camioneta y se los llevan con rumbo desconocido. ¿Para qué? Para llevarlo a un lugar de cautiverio que también ellos ya habían seleccionado, para que él permanezca ahí, privado de su libertad, y comiencen las exigencias económicas. Ese mismo día, a las 20 horas aproximadamente, es que ya comienzan a efectuarse las llamadas telefónicas a la esposa y el agraviado. ¿Cuánto es lo que...? ¿De dónde voy a sacar esa cantidad? ¿De dónde voy a sacar esa cantidad? Este es uno de los tantos videos que estos criminales enviaban sin piedad a la familia de Miguel Antonio Calle López, exigiendo millones de dólares para detener su sufrimiento, y su posterior liberación, llenando de profundo dolor a sus seres queridos. Miguel Antonio Calle López fue trasladado a cuatro refugios distintos para esquivar a la policía. Sin embargo, desde el segundo punto de cautiverio, en Chukispampa, una mina abandonada, empezó el terror. Y es en este lugar ya donde le comienzan a cercenar los dedos. ¿En el tercer punto de cautiverio? Así es, efectivamente. Ahí ya le comienzan a cercenar los dedos al señor. Y de tal manera de que él no solamente sintió el dolor del corte, sino que también ha habido un momento en el cual pues ya él pudo ver inclusive cómo le cortaban el dedo. Son momentos sumamente aterradores para una persona. Ya me cortaron el dedo ahorita, ya está la muestra, que el dedo está parte de abajo, y yo estoy reamarrado, que me dolió un pedazo, y me van así cortándola. Antes me corten más de una vez, hay que hacer préstamo, como sea, y depositen al señor para que yo una vez me suelten. De acá a mañana ya puedo estar en mi casa, háganlo todo lo posible ustedes. Tú más solucionas, tú mismo, solo, con mis hijos, todos, la lista. Sí, aquí con préstamo, como sea, ya llegaron a vender en mi casa. ¿Qué más? Sufrimiento total y desesperación en la víctima y familiares. El tiempo corría y la policía pudo conocer que ya se habían trasladado a Vinsos, Chimbote, ubicando el último refugio. Pudimos ver que efectivamente había una persona de quien ya teníamos la plena seguridad, que era parte integrante de esta banda criminal, y solamente el verlo nada más que entró y salió ya fue sumamente convincente para tomar la decisión de incursionar en ese lugar. Miguel Calle no distingue entre la pesadilla y la realidad. Mano en el pecho, respiración agitada, sin entender lo que estaba sucediendo. Era volver a nacer cuando sus horas parecían contadas. Ha estado siendo intimidado, amenazado, sabía que le iban a matar, le cortan los dedos. En ese momento pues que escucha que le rompen la puerta, la policía se mete, hay tiroteos, lo que él piensa es que le van a hacer lo peor a él. Y en ese momento ya cuando se le ubica a él, el estado de choque que presenta en ese momento es sumamente pues impresionante. Aún temblando se pone el pantalón con dificultad. Le habían cortado en total cinco dedos. Pues serían estos dos delincuentes con el extranjero quienes han propiciado, y han ejecutado estos actos de mutilación de los dedos del agraviado. Hablamos de Jorge Luis Yupanqui Castillo, de 22 años, alias Jorjito. Ninguno aceptó una participación directa de mí. ¿Cuál ha sido tu participación? Cuidar. ¿Qué más? Cuidar. ¿Por orden de quién? Una amistad, lo he conocido en la mina. ¿Cómo se llama? Pariente. ¿Cómo se llama? Pariente. ¿Nombre? No, no sé su nombre. ¿Cuántos días lo has tenido? Desde el lunes. Jefferson Daniel Cruz Carranza, de 26 años, alias Cruz. ¿Cuál ha sido tu participación? De cuidar. ¿Cuántos días? Desde el martes primero. ¿Por orden de quién has hecho trabajo? Del coloche. ¿De qué se encargaba, por ejemplo, Jefferson Daniel Cruz? Él participó, como les digo, en todas las etapas. Él también, en el reglaje. Él llega hasta el lugar, en este vehículo, que era conducido por este sujeto de acá, que es el caña, el que maneja, la rata. Pero el rata también ha participado en el... ¿Cuál ha sido tu participación? He estado en el... Y a la vez también estaba en la casa. ¿Tú has participado en el... ¿Directamente, entonces? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿De qué vehículo? De la camioneta Mechuy. Luis Alejandro Tiria Niño, de 32 años, extranjero, increíblemente se mostró sorprendido por su captura. Soy de Bogotá, Colombia. Me intervinió la policía por un secundario. Y acá me tienen... De estos delincuentes, solamente aquí, Jorge Luis Yupaki Castillo, ha sido detenido por hurto en la comisaría de Tocache en el año 2022. Ellos no tienen antecedentes. Luis Alejandro Tiria Niño, alias el parcero o el colombiano, solamente tenemos de acá ingresado y regularmente a nuestro país en el año 2019 por el Ecuador. Estamos pidiendo sus antecedentes, las referencias, el puntuario criminal que él tiene en Colombia. Posterior a la intervención, se capturó a tres personas más sensigüas. Jefferson Smith Puri Alejos, de 18 años, alias Smith, y Gilmer Julián de la Cruz Puri, de 28 años. Estos son primos, por ejemplo. Ellos consiguen el lugar para que estos delincuentes estén ahí refugiados días antes de cometer esto. Pero también son las personas que son del lugar. Estas son las personas que lo conocen al señor, que conocen dónde vive, que conocen las propiedades que tiene. Además de Dani Daniel Castillo Castillo, alias Dani. El que hace esta venta ficticia, el que promueve, el que induce al señor para que salga de su domicilio hasta su ferretería, de donde ya puede ser ese. Todos miembros de los pulpos, quienes hace unas semanas operaron con la misma crueldad en Trujillo, ante el hijo de un empresario minero, donde utilizaron la misma camioneta roja para trasladarse con sus víctimas. Esta vez, el vehículo fue encontrado en la misma puerta, donde torturaban al empresario ferretero, en Chimpote. Estas personas se conocen en establecimientos penitenciarios y posteriormente quieren articular su capacidad criminal para expandir su teatro de operaciones. Una banda o organización criminal dedicada a cometer este tipo de delitos y mucha violencia, cortándole los dedos a las víctimas, es una marca que utilizan ellos para obtener dinero, en el cual estaría como líder el miserable que se esconde de la acción de la justicia, conocido como Johnson, que pronto aquí en Perú o en el extranjero lo vamos a capturar. Al parecer las horas están contadas para uno de los criminales más feroces y buscados por la policía, autor de miles de pesadillas entre sus víctimas, Johnson Smith Cruz Torres, alias Johnson. Que pronto lo vamos a capturar. Ya tenemos a nuestro coronel Reboreo en Trujillo para que lo capture y personal de la Irincri también está abocado a capturarlo, sea en Lima o en el extranjero. Pronto te voy a ver aquí en la Irincri llorando, pidiendo perdón para enviarte a un penal. Un hombre que volvió la vida tras ser rescatado por la policía, pero que de su memoria difícilmente se borrarán aquellos episodios de terror que lamentablemente le tocó vivir. Este es un caso particular que nos muestra la magnitud de la crueldad, de la violencia que ejercen estos delincuentes que no tienen piedad con nada ni con nadie. Y de la misma manera esperamos que el gobierno, que el Estado, que la autoridad reaccione, reaccione y que luche directamente, directamente contra la delincuencia. Antes era muy raro hasta hace algunos años escuchar de casos de secuestro de este tipo. Hoy parece ser la regla, hoy la delincuencia está desatada y esto no es una percepción. Las cifras, las imágenes y los hechos que nosotros revelamos a través de las pantallas muestran la realidad que vivimos hoy. Si no se hace algo al respecto, perdemos nuestro país. Gracias por ver el video.